Esta transmisión es gracias a los amigos de LatinPEC, la casa de apuestas de los latinoamericanos en el mundo. Muy buenas noches amigos, ¿cómo están? Les saluda Mario Sánchez y en el día de hoy tenemos un invitado muy especial, un jugador que hasta hace poco estaba en el fútbol nacional y ahora será un nuevo representante de Venezuela en el fútbol extranjero, específicamente en la MLS con el Philadelphia Union, recibimos acá a Jesús Bueno. Jesús, ¿cómo estás? Muy bien hermano, gracias por la invitación. Qué bueno tenerte por acá Jesús, me gustaría que nos contases un poquito de tus primeras impresiones al firmar con Philadelphia Union, tener esta nueva oportunidad en el fútbol extranjero y una liga en crecimiento como lo es la MLS. Bueno, algo que la verdad me toma de sorpresa. Estaba muy centrado en el presente con el Deportivo Lara. Por ahí sabe la posibilidad de llegar a Philadelphia. Y bueno, es algo que la verdad he buscado desde mis inicios del fútbol profesional. Algo por lo cual me he trabajado. Y bueno, muy feliz, muy feliz que se dio de esta linda manera de salir vendido desde el Lara a Philadelphia. Y bueno, con toda esa emoción de hacer las cosas bien por allá. Y cuéntanos un poquito de cómo es tu cronograma. Entiendo que tú ya estás en Venezuela. ¿Cuándo deberías estar reportándote con el equipo? ¿Cómo sería esa movida? Sí, lo que pasa por ahí frena un poquito el tema de la visa. Por ahí eso es lo que nos ha tenido frenado. Sí, sigo aquí en Lara entrenándome apartado con el equipo para mantenerme en forma. Pero seguimos esperando el día de la cita. Eso se está manejando desde allá. Lo está manejando todo el equipo de Philadelphia. Lo único que sé es que va a ser en Bogotá, pero todavía no estoy al tanto del día de la cita, ya que eso es de un día para otro. Perfecto. Esperemos que se solucione lo más pronto posible para que pueda estar con el equipo en brevedad. Y también me gustaría saber si has tenido alguna conversación con el Brujo Martínez, que ya sería tu compañero. Y no sé si alcanzaste a compartir un poquito con él en la selección el día que estuviste por allí. Sí, bueno, sí hemos hablado varias veces para ir poniéndonos al tanto un poco del equipo, pidiéndole consejos para agilizarme más rápido mi adaptación allá, que es lo que quiero. Por ahí no lo pude conocer, no lo he podido conocer personalmente, ya que estuve nada más un día en concentración, pero ansioso de llegar allá y compartir con él en el equipo. Y cuéntanos un poquito justamente de eso, de tu paso por la selección, que estuviste entrenando con ellos. Lamentablemente no pudiste estar más tiempo porque viste positivo por COVID-19, pero ¿cómo te sentiste al estar rodeado ya de parte de la selección mayor y entrenar de la mano del profesor Josepe Seiro? Bueno, la selección es el sueño de cualquier futbolista que juega a jugar para la selección de su país. Es una emoción, ya recibir el llamado es una alegría, una satisfacción de saber que las cosas se están haciendo bien, de saber que tu trabajo al día a día con el equipo, domingo a domingo se está haciendo notar. Por ahí una lástima que salí positivo, pero yo creo que la verdad todo pasa por algo. Si no era ahí con el favor de Dios, era más adelante. Uno sigue trabajando conciencia para que las cosas se den y es lo que te digo, pues todo se deja en manos de Dios. Si no fue en ese momento, si no fue en esa Copa América, puede ser la próxima. Mi meta es debutar lo antes posible en la selección, es lo que más anhelo, llenarme de experiencia en el exterior. Y seguirme haciendo notar para el profesor, ya recibir una convocatoria es saber que prestan atención en ti. Y preferí no tomar eso del COVID como una excepción, sino como una inspiración de saber que ya llamó la atención de alguna u otra manera en la selección mayor. ¿Y qué has podido hablar con el profesor Josepe Seiro cuando tuviste la oportunidad de conocerlo, de estar con él? ¿Qué comentario te ha hecho? No tuvimos, lo que pasa es que solamente estuve una noche, ya el otro día salió positivo. Nada más estuve en un entrenamiento, ahí nos presentamos. Todavía no he tenido la oportunidad de hablar bien con él y conocernos. Ok, ok, perfecto. Y repasando un poquito tu tema con el Deportivo Lara, has estado allí toda tu carrera, estuviste incluso desde las categorías inferiores, y has sido, digamos, tu único equipo, el equipo del alma, hasta este momento en que cambias de club. Justamente, ¿qué significa para ti el Deportivo Lara y los años que has podido estar con ellos, y viendo cómo Jesús Bueno va creciendo personalmente y también futbolísticamente? Bueno, al Deportivo Lara le debo mucho, por eso te comento que es una alegría salir del equipo prácticamente que me crió futbolísticamente, y bueno, dejarle de una u otra manera algo que beneficia también al club. Ahí viví muchos momentos, obtuve dos campeonatos con el equipo. Es satisfactorio saber que mi paso por el Deportivo Lara no fue en vano, que vivimos lindos momentos, y salir del Deportivo Lara y dejarle algo a cambio a ellos me da una alegría. También demostrar a los jugadores larense, a los jugadores de otras partes que sí se puede salir de tu país y dejarle algo a tu equipo, ¿me entiendes? Siempre he tenido buena relación con el presidente, con todo el cuerpo técnico que los dos que tuve, con Brinani, con el profesor León Sález, que fue el primero que me dio la confianza de jugar en el equipo. Me fue demasiado bien mi carrera con el Deportivo Lara, y bueno, me alegra mucho salir de la mano de ellos. Y justamente por allí mencionabas a Leo González, que fue el que tuvo la oportunidad y fue prácticamente técnico con el que ha estado más tiempo en tu carrera. ¿Qué tan importante ha sido justamente Leo González y su cuerpo técnico, por supuesto, para el crecimiento y la madurez futbolística de Jesús Bueno? Creo que uno como futbolista, cuando el director técnico tiene una confianza en ti, hace que tu desempeño lo pueda aprovechar al máximo. Y bueno, el profesor Leo fue una persona muy importante en mi carrera, ya que me hizo crecer exponencialmente como futbolista, dándome la confianza, los minutos necesarios para consolidarme como un jugador profesional. La regla ayuda mucho, pero es distinto cuando pasa esa regla. Y cuando ya pasa, el profe siguió contando conmigo. Eso me llenó de alegría y de confianza para dar lo mejor de mí en el equipo. Y también hay un tema de que Lara trabaja muy bien en sus categorías menores. Vemos jugadores muy jóvenes que están riendo. Telasco, Segovia, pinta para ser un jugador muy interesante. Está el caso de Gianfranco Castillo. Está un Ignacio Enzola, que también es un central relativamente joven. ¿Qué impresión te deja este tema de cómo Lara trabaja muy bien en sus categorías inferiores? Y a partir de ahí, comiencen a construir un proyecto que daba frutos importantes, títulos y participaciones en torneos internacionales. Sí, por ahí es bueno que se hacen notar las categorías menores. El Deportivo Lara, hay muchos juveniles buenos en el equipo. La verdad, hay bastantes. Por ahí está también Brian Castillo, Héctor Maestre. Hay muchos juveniles que tienen con qué jugar como futbolista profesional. Juan Perdomo, Elías Urbina, hay demasiado. Por ahí sí se me olvida uno. Claro, la regla siempre como que te obliga a poner uno, ¿sabes? Pero es muy bueno que el Deportivo Lara tenga esa impresión de llegar jugadores con experiencia para que ayuden a los jugadores que están empezando como juvenil a sacar lo mejor de sí. Y yo veo mucho futuro en el Deportivo Lara, más que experiencia futuro. Porque se trabaja bien las categorías menores y hay bastante talento en el Estado Lara. Por supuesto que sí. Y con Lara también tuviste la oportunidad muy interesante y me imagino que también muy provechosa de jugar competencias internacionales. Y una Copa Libertadores la de 2019 en donde tuviste la oportunidad de jugar varios partidos contra Huracán, contra Melec. Cuéntanos un poquito cómo te sentiste en ese momento de jugar un torneo con tanta historia y tener, digamos, un nivel mucho más alto de exigencia al jugar contra otros equipos sudamericanos bastante fuertes. No, bueno, yo pienso que la Copa Libertadores, que tuve la oportunidad de jugarla, es una experiencia inexplicable. Se siente otro ambiente, otro tipo de sensaciones. Por ahí recuerdo el primer partido que jugó contra titular, contra Melec, que quedamos dos a dos allá en Ecuador. Antes de empezar el partido no me lo creía, cómo el estadio estaba lleno. Ahí recuerdo que estaba jugando con Jorge Ibiarte también, me faltó mencionar ahí. Claro. Y sabes, es un plus que te da ese tipo de experiencia. Por ahí tuve esa oportunidad de agarrar esa experiencia y llevarla así al fútbol nacional y terminar de sobresalir, para así llamar la atención a equipos extranjeros. Y recientemente también tuviste otra oportunidad en Copa Libertadores, esta vez en la segunda ronda previa a la fase de grupos, una llave muy apasionante contra Santos, que yo creo que en teoría la gente no esperaba que Deportivo Lara fuese a dar tanta batalla, la vez que Santos estuvo sudando hasta el último minuto en una llave, verdad, que estuvo muy, pero muy pareja. ¿Cuál crees que fue la clave para que Deportivo Lara fuese tan competitivo? En un panorama, digamos, complicado por el tema de que Martín Brignani acaba de llegar, de pronto no conocía tanto el grupo, no habían tenido partidos de liga, que es algo que de pronto corta un poquito el ritmo y aún así Lara, de verdad que dejó un gran sabor de boca. Sí, por ahí yo creo que jugábamos contra un grande de América, contra uno de los equipos más grandes, que era Santos. Yo creo que eso se conversó en el grupo, más que unos nervios agarrarlo como una motivación, por ahí nos vinimos con un resultado alentador de Brasil, un 2-1, aquí por desatenciones puede ser que eso es lo que no nos termina de dar la clasificatoria, nos faltó yo creo que creer un poco más de que sí podíamos hacerlo, de que obviamente estaba todo en nuestra contra, pero sí había bastantes posibilidades. Creo que fue una llave muy bonita, un lindo recuerdo, ya que jugar contra un grande es una experiencia muy bonita, muy pocas veces pasa, pero por ahí queda esa espinita de un resultado tan angosto como el que fue, saber que sí teníamos tantas posibilidades de pasar y que lamentablemente no se pudo. Totalmente, y ya para ir cerrando, me gustaría que nos contases un poquito de cuáles son tus metas a futuro, cuáles son tus objetivos que tienes por allí anotados y esperas cumplirlos en algún momento de tu carrera, que apenas empieza, aún faltan muchos capítulos por contar. Bueno, a corto plazo es debutar lo antes posible en MLS, estoy demasiado ansioso por llegar y adaptarme rápidamente a una liga que va en bastante crecimiento, deseo aportar lo mejor de mí al equipo y así sobresalir yo también para seguir llamando la atención de la selección y mi meta es debutar, ya que es mi sueño más anhelado, debutar en la selección. Ojalá pronto lo consigas y estoy seguro que lo harás de muy buena manera, Jesús, de verdad que muchísimas gracias por conversar brevemente conmigo y bueno, desearte el mayor de los éxitos con Filadelfia, con la Vinotinto, con el equipo que sea, de verdad que sí. Gracias Mario, gracias, un placer conversar contigo hermano. Un abrazo, cuídate mucho, nos vemos. Hola amigos, ya está habilitado un link de Paypal para que puedan colaborarme los que quieran con alguna donación voluntaria, recuerden, los que quieran lo hacen, los que no, no pasa absolutamente nada, esto sería una forma de apoyar mi trabajo que hago con el fútbol venezolano y los venezolanos en el exterior, sobre todo en esta época tan complicada por el tema de la pandemia, por el COVID-19 que lamentablemente ha afectado nuestra economía. Todo sigue igual y el trabajo será igual. Un abrazo.